Hey yeah, esta sola, con tu vida llora en silencio, solo hay parte de las imágenes que has metado en la calle. Momentos difíciles, sin dar espacio a una posible solución. Despacio, los segundos tomaban su tigre de I.Y.N.P. Arrastraba lentamente lamentos en los dos rincones de los récordes y testigos transparentes que teñían a la luz. Una vez, después de superar el sonido en el cual, solo la violencia lograba penetrar, fecundar, engendrar, para así esperar un resultado igual, es más, la inferioridad. Aquel personaje valorado ocupaba el primer plano en vano, el adierno resolvía la secuencia, de la tinta y la nattenía, la ausencia de sentido insistía en una strafe total, sin final, sin fin. En tono gris. 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 Dependente, es tono gris Y capriqué la luz a una velocidad incontrolable Inolvidable, aquel adiós instante, infunderable En aquella tarde, su cuerpo reposaba sin vida Producto reducido de una ilusión Sin intención, equivocación, dirección Si perdona y la tienes Dios Es tuya, yo ya no la poseo No te entiendo, ¿qué más puedo decir? Si yo frente a ti solo veo Si yo solo veo Si yo solo veo Un tono gris 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!